A ver ahí, ¿me escuchás? Hola. Sí, ¿me escuchás? Hola Pedro, ¿todo bien? ¿Qué hace el papá? ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, ¿vos? Bien, bien, ¿todo ando mate? Acá estamos, tomando normal. Muy bien, muy bien, boludo, muy bien. Tranquilo. ¿Cómo son tus días allá? ¿Cómo es la jornada? Eh, acá andamos ahora, entrenamos a la mañana, hacemos todo recuperación, todo lo que hay para hacer, y bueno, una siestita y después, nada, tomo unos mates, a veces le meto el gimnasio a la tarde, hago un ejercicio, pero no más que eso, tranquilo, muy tranquilo. ¿Play metes? Poco, ahora estoy metiendo poco, pero sí, hay que empezar a jugar. Bien, bien, bien. Bien, bueno, mil gracias, mil gracias por venirte, mil gracias por estar acá. Nada, un placer. Recién estábamos charlando un rato con el chat, y me preguntaban si aprendí portugués. Traslado la pregunta, y te quiero preguntar cómo fueron los primeros días con el portugués. Ahora bien, al principio fue difícil, pero lo agarré bastante rápido, gracias a Dios, porque el problema es cuando hablaban entre ellos, cuando me hablaban a mí, entendía todo, pero entre ellos no cazaba uno al principio. Pero bueno, no, gracias a Dios lo agarré rápido, no demoré mucho. Porque te vi una nota, te vi una nota hace poco con dos periodistas de San Pablo, y hablabas excelente, no te diría que excelente, porque vas a ir mejorando a poco, pero me sorprendió mal, y no, 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 ¿cómo fue el no ahora? O sea, si no, che, empezás a confirmar que te vas para allá, ¿y qué tuviste que meter clase rápido, o estando acá, eh, estando acá te digo? No, nada, nada. ¿O metiste dolingo? No, nada, nada, te juro nada, nada, porque fue todo muy rápido, no dio ni tiempo para practicar algo. Así que fue de un día para el otro que me tocó irme, y bueno, llegué. Sí, gracias a Dios tenía compañeros extranjeros, mucho, bueno, había argentinos, está Caleri, Alan Franco, que llegó después, Ferraresi, venezolano, estaba Augustos, entonces era todo más fácil porque estábamos todos en la misma, salvo Caleri que ya hablaba, los demás estábamos todos en la misma. Tenías un grupito de 4 o 5 para zafar, pero después el resto... Sí, igual te digo que el que más rápido lo agarró fui yo. ¿Ah, sí? Sí, 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 no sé si porque yo ya sabía italiano y hay cosas parecidas, entonces capaz que es por eso, pero se me hizo fácil, gracias a Dios. Eso te ayudó un montón, eso te ayudó un montón. Pero, primero, estoy tratando de hacer memoria de cómo había sido, pero es, llegaste, llegaste con tu viejo a San Pablo, ¿no? Los dos. Sí. ¿Y tu viejo sabe español? ¿Sabe portugués? No, no, nada, tampoco. Nada, nada. ¿Y cómo zafaron esas? Tipo... No, es que acá más o menos te entienden, si vos les hablas despacio, te entienden, y algunas cosas llegas a entender también si te hablan despacio. El tema es cuando te empiezan a hablar rápido y no se entiende nada. Lo mismo les pasa a ellos con el español, si le hablan despacio entienden, pero cuando le empiezas a hablar rápido, no, es muy difícil. Pará, ¿y en cancha, en cancha que puteada español o ya te sale filo de puta con él? Y... nunca te va a salir, creo, en portugués, en otro idioma. No, pero viste que hay algunos que tienen ese superpoder en la cabeza, que estás jugando y que vas cambiando, ponés, ¿eh? Nada, yo, a mí, todavía las puteadas de eso... Nada. ...en español. Lo único con el árbitro es que tenés que hablar medio en portugués, porque si no, no te entiendes. Acá vas a hablar. Pero, pero, pero sí, sí. Sí. Aprendí rápido, gracias a Dios. ¿Cómo va, cómo va la... Ya me dijiste final de recuperación, ya está completa, pero ¿cómo vienen esos días? Bien, bien, gracias a Dios. Fue un momento difícil, pero, pero ya está, ya está llegando al final, ya estoy haciendo todo, todo a la par. Pasa que no, todavía no hice nada con contacto, ninguna actividad de tipo de enfrentamiento y eso, pero el resto lo hago, soy, tipo, estoy haciendo apoyo afuera, acomodín, esas cosas que no, no tienen contacto, pero, pero es lo único que falta, digamos, es esperar que, que el médico libere, libere eso, y bueno, después agarrar ritmo otra vez, agarrar ritmo con la pretemporada, es lo, lo que tenía pensado yo, para después arrancar el año cero kilómetros. Este año ya lo damos solamente para terminarlo, tranquilo. Sí, sí, no, tampoco vale la pena, porque no, no nos estamos jugando nada, si bien todavía no estamos salvados totalmente, no nos estamos jugando nada importante, ya ganamos la Copa de Brasil, gracias a Dios, y fue, fue todo increíble, pero, pero bueno, no vale la pena apurarse, lo importante es volver, volver bien, y, y, y el objetivo está en el, en el año que viene, hacerlo, lo mejor posible. Ayer, ayer charlaba con, con un amigo, que, y me preguntó, me dice, mirá, mañana lo primero que le tenía que preguntar es, cómo viven, y justo lo decís, tema de censo, allá. Acá, bueno, fue una semana, no sé si habrás visto, fue un quilombo, cosas que allá no creo que pasen, pero, ¿cómo lo viven allá? No, primero, bueno, lo de Argentina es increíble, no, no, no se puede creer todavía. Pero, pero bueno, no, acá la verdad es que, son cuatro descensos, y se va el, el que hace el peor campeonato, no hay promedio, no hay nada, o sea, son veinte equipos, y de vuelta, y, y los últimos cuatro se van. Y hay muchos equipos grandes ahora peleando ahí abajo, bueno, ahora está jugando Vasco con Inter, que están los dos ahí abajo, Santos, Santos está en zona de descenso, bueno, Corinthians ganó ahora, y zafó un poco, porque también estaba ahí abajo, acá se va el, el que se tiene que ir, digamos. Sí, 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 acá, allá no debes tener, dirigente que si un día se arrepienten, cambian así, así de la nada. Pero, pero ponele, la gente, la hinchada, lo vive intenso, intenso, como que es la muerte misma, como acá, o, ah, sí. No, sí, sí, hasta, te diría que es peor. Los hinchas acá, en Argentina por ahí, no están muy interiorizados con los hinchas, pero acá son, son picantes. Hay mucho, mucho te amenazan, van al predio. Gracias a Dios, a nosotros, no pasó nunca nada, pero, porque estamos ahora en un buen momento, y todo, pero ha habido casos en, bueno, en Corinthians, en Atlético Mineiro, que han, la barra ha apurado al jugador, al cuerpo técnico. Sí. Son, son, son jodidos. Pero, pasa que yo creo, porque hay muchos también, es un país muy grande, donde todos los equipos tienen mucha gente, o la mayoría, entonces, al ser mucho, la mayoría de los estadios está lleno, y, bueno, es todo, se multiplica todo un poco más. ¿Cuándo caíste que llegaste, a mi gusto, al equipo con más historia y más grande de Brasil? Porque, es muy debatible con la cantidad de hinchas, pero la historia que tiene San Pablo es increíble. ¿Cuándo caíste que llegaste ahí? Y, yo creo que cuando llegué acá, porque antes, si bien sabía del tamaño del club, yo lo dije siempre, sabía del tamaño del club, de, de todo, pero, el, el vivirlo, la verdad, que es mucho más grande, había gente esperándome en el aeropuerto, en todo, y, y jugás todos los partidos con 50, 60 mil personas, es, es hermoso, la verdad, y los hinchas siempre, bueno, conmigo, desde que llegué, me, me mostraron un cariño muy grande, hasta el día de hoy, en toda la, la etapa de la recuperación, me siguen escribiéndome, cada vez que me ven en la cancha, me, me reconocen, eso, la verdad que es muy lindo, es muy lindo porque, como te dije, llegué a un club, enorme, que, que no tenía la dimensión de lo que es, así que, gracias a Dios, estoy muy, muy contento con, con la decisión. Y después te empezaron a llegar un par de compañeros, con un poquito de nombre, eh, ya vamos a llegar al, al que, todo el mundo está, está hablando, pero, llegaste y estaba Miranda, Sí, Miranda, de renombre a renombre, Miranda, Rafinha, Rafinha, Eder, estaba, eh, que otro había de, de nombre, el año pasado, no, creo que los más, más conocidos eran esos tres, pero, bueno, Rafinha y Miranda ganaron todo, increíble, mirá el historio que entras, mirá el historio que entras, el tipo que te recibe, mientras te estás cambiando, capaz que levantó, una o dos veces la Champions, jugó final de Champions, papá, sí, 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 jugaron todo, selección, intercontinental, ganaron todo, entonces yo cuando llegué, me recibieron muy bien, gracias a Dios, personas muy, muy buena gente, Rafinha, Miranda, Eder también, y la verdad que me recibieron de lo mejor, una humildad increíble, la verdad que, que fue muy lindo para mí salir de, de Banfield y llegar a, a un lugar así, porque gente que ganó todo, gente con una trayectoria impresionante, es algo, es algo muy lindo, y bueno, este año también llegó, bueno, Lucas, Lucas Mouras, James, Lucas Mouras es un animal, impresionante, ahora, ayer se, se desgarró, pero, pero increíble, es, es un jugador que, marca mucha diferencia, muy, muy potente, muy explosivo, a mí el, el que más me sorprendió. ¿Sí? ¿Entre todo, todas las bestias que tenés ahí? Y sí, porque, los otros están, con mucha experiencia, pero, ya con una edad más grande, este, tiene 30 años, y está, está volando, me sorprendió la, la, la velocidad, la diferencia de velocidad, apenas llegó, increíble, la verdad que fue, uno de los que más me sorprendió, Che, y con James, ¿qué onda? Bien, bien, con James, una, una gran persona, la verdad que llegamos, conversábamos, ahí estamos, hablando, seguido, la verdad que es, muy, muy buena gente, muy buen compañero, así que, que nada, hablamos un poco de, de Banfield, de todo, de la, de la época de él, cuando estaba, salió campeón y todo, ¿ah, sí? sí, 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 siempre, siempre jodemos, con eso, así que, que esperando también, pero para, contame, ya está, no lo va a escuchar, hagamos, lo más seguro, no lo escucha, pero, eh, así es de, no sé, qué, qué te podía contar, o qué te podía charlar. No, nada, algunas cosas, viste, de, que lo tuvo, lo tuvo a Julio, también, por ejemplo, cosas, nada en especial. ¿Vos también? Sí, yo debuté con Julio, pero bueno, estuve, estuve poco también, eh, pero, pero no, no, la, el campeonato que ganaron, que él después se fue de muy chico, también, pero no, que yo me acuerdo de algo en especial, no, hablamos más o menos así, por arriba, pero no, no, un gran compañero, gran, gran persona, y para mí, un placer, jugar, con alguien que usa la, usa la 10 del Real Madrid, no es, no es poca cosa, estoy esperando ya, poder volver para, para jugar, jugar juntos, ahí. ¿Y el videíto se hizo furor? ¿El que la estaban levantando en el área? Sí, imagínate, se hizo furor un videíto así en el ambiente, imagínate, con un par de, de jugadas ahí, acá están esperando, acá están esperando, sí o sí que, mirá, acá, acá me acotan, los dos usaron la 8 de Banfield, así que tenían, tenían lo mismo, este, che, bien la, la Copa de Brasil, porque aparte, los dos partidos, se la bancaron, Flamengo tuvo un año, complicado, pero no dejaba de ser Flamengo, y me quedó, me quedó, te traté de ver la mayoría de los partidos, hay un partido en la Copa de Brasil el año pasado, vos jugás de titular uno de los primeros partidos, y me quedó la imagen de que en el segundo tiempo ellos hacen los cambios, y meten a Arturo Vidal, a David Luiz, a Everton creo, sí, Everton el del gremio, claro, ellos ponían los titulares, porque después jugaban Copa, y vos recién te estabas adaptando, estabas recién llegado, papá, los rivales que tenés enfrente de Brasil y Dago, los nombres, porque más allá de los equipos, los nombres. No, sí, sí, yo siempre dije, viste, que en Argentina mucho no se sigue el fútbol brasileño, se está empezando a seguir poco, es un fútbol muy competitivo, que hay grandes, grandes nombres, la verdad que yo apenas llegué, sí, fue uno de los primeros partidos, eso con Flamengo, que me acuerdo, y es muy lindo, es muy lindo compartir, compartir equipo, compartir cancha con esos jugadores que, que ganaron todo, que son, son todo, y bueno, ahora tenerlos como compañero también, es muy lindo, muy lindo, porque te hacen aprender, te hacen crecer, uno que, que yo por lo menos, trato de sacar las cosas buenas de, de cada uno, entonces, es lindo para mí poder, poder compartir vestuario, y poder crecer, al lado de estos jugadores, ¿lo mirabas acá? ¿el Brasil era, o cuando estabas acá en Manfield? ¿mirabas? No, 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 no miraba nada, por eso digo, que yo tampoco estaba, estaba interiorizado, en lo que es el fútbol de Brasil, por eso cuando llegué, me sorprendí mucho, la cantidad de jugadores, la cantidad de partidos, que hay, porque el calendario, es muy, muy jodido, tenés tres partidos por semana, por ejemplo, el año pasado, jugamos, casi 80 partidos en el año, es de NBA, entonces, sí, sí, es increíble, o sea, no podés jugar todos los partidos, porque no hay, no hay jugador que aguante jugar todos los partidos, no, obviamente, por eso hay que, hay que cuidarse, hay que, hay que regular, porque si no, es dura. ¿Qué significó, Banfield, para vos, todo lo que fue, antes de la, de la salida? No, la verdad que Banfield, siempre dije, Banfield es mi casa, Banfield es el club que me dio la, la chance de jugar en primera, que me dio la oportunidad de, de ser profesional, llegué con 16, 16 años al club, y, y bueno, me siento parte del, del club, de la historia, entonces, yo siempre dije que Banfield es mi casa, y, y bueno, tengo un cariño muy grande, muy grande con el club, que, que viví cosas muy lindas, que no, no se dio la chance, por poco, de, de ser campeón, pero, pero es un club al que, siempre voy a estar agradecido, y siempre, lo voy a llevar en mi corazón, es más, hasta, hasta muchas veces veo los partidos, sigo, sigo viendo, por más que queden pocos de los chicos con los que jugué, lo sigo viendo, sigo, siempre que estoy, estoy en casa y juega, lo, lo pongo, así que, lo tengo, lo tengo visto. Sí, la mayoría, la mayoría, le tocó, le tocó partir, haces mención, a que, bueno, casi se hace, el, casi se logra el campeonato, ¿qué te quedó de esa copa? Ahora lo vamos a debatir, ahora lo vamos, lo vamos a charlar, me, 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 sos la primera persona con la cual, pude charlar de ese plantel, así, mano a mano, ¿qué sensaciones le dejó de ese torneo? Tan corto en tiempo, pero fue intensísimo, mal. Sí, la verdad que un dolor muy grande, te digo, hasta ahora me sigue doliendo esa final que perdimos, porque se había formado un grupo muy lindo, un equipo muy competitivo, con el Archu, que veníamos después de la pandemia, y, y bueno, me dio la chance de, de ahí empezar a jugar, en ese campeonato yo empecé a, a ser titular, así que, bueno, agradecido con el Archu también, siempre, y, y bueno, dolor grandísimo, porque, yo creo que, hicimos todo para, para ganar la Copa, porque, habíamos sido superiores en todo, todo el campeonato, y bueno, lastimosamente, boca por penales, sigue siendo ahora una locura, y nos tocó perder, pero bueno, hubiera sido lindo también, levantar un trofeo, y es algo que, que tengo pendiente, ahí, con el club. sí que, te esperamos, para cuando vos quieras, pero, ¿cómo fue entrenar en Zoom, por Zoom? ¿En pandemia? Porque, Bonfield termina, yo, siempre trato de hablar con la gente, de que Bonfield termina forjando, uno de los mejores planteles, entrenando, de una manera totalmente atípica, cuando el resto no tenía ni idea, no sabía cómo entrenar, no sabía qué hacer, ustedes volaban, la realidad era, un plantel armado de una manera totalmente rara, volaban dentro de la cancha, ¿cómo fue eso? Ah, y no, nunca sabía, yo no estaba jugando con Julio, yo antes que, y bueno, y mi idea era jugar, entonces, yo no, no sabía, primero estábamos todos en una indecisión, porque no sabía si íbamos a volver al fútbol, de si cuándo iba a volver, no se sabía nada, y bueno, mi idea era, era jugar, porque yo había vuelto de la lesión, estaba bien, y, y bueno, y no, no tenía la chance de jugar, no, no estaba ni entre los convocados, entonces, mi idea por ahí era, era buscar para jugar, y ahí, el Archu me llamó, me dijo que quería contar conmigo, y, y bueno, se dio todo, así, bueno, te decía que pasé las, la, la pandemia allá en Rafael, donde no estaba todo cerrado todavía, como, como estaba en Buenos Aires, o donde cerró poco, porque no había casi caso, entonces, me dio la posibilidad de entrenar en cancha, de, de jugar también al fútbol, mantenerme en ritmo, mientras todo, en Buenos Aires estaba todo cerrado, entonces, creo que esa fue una, una de las claves para, para yo volver de la manera que volví, que volví muy bien físicamente, volví con, con ritmo de fútbol, porque estaba entrenando con jugadores, de Rafael, a todo, claro, entonces, fue, fue fundamental eso. Claro, claro, este, y después pasa el campeonato, y, el siguiente, a mi gusto, vos después me dirás, seguís elevando el nivel, porque, era un equipo que capaz que, no rendía de la misma manera, poquitito menos, pero vos lo seguías manteniendo, ahí, en tu cabeza, es, eh, como lo fuiste trabajando, el, 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 partido, el, fue la primera vez que a mí me tocaba una, una secuencia también de, de partidos, porque nunca, no había tenido la chance antes, entonces, eh, fue la primera vez que, que aparecí, y cuando apareces es todo más fácil, porque los jugales no te conocen, no te, no te estudian, entonces, cuando una vez que, que vos empezaste a hacer gol, empezaste a aparecer en el área, te empiezan a marcar, te empiezan a poner, tal vez, dos hombres en la pelota parada, te empiezan a, a, a conocer un poco más, estudiar, es todo un poco más difícil, pero, pero no, gracias a Dios, pude mantener el nivel, sosteniéndolo, creo que ese campeonato después fue, fue muy bueno, que hicimos, solo que, creo que, si no me equivoco, llegó un momento donde, nos agarró a todo COVID, el partido en San Juan, el partido, después de Vélez, y tuvimos que jugar, todos con los chicos de, de reserva, de inferiores, entonces, ahí creo, y después cuando volvimos, volvimos medio sin ritmo, entonces, creo que ahí se nos terminó, escapando de la, la posibilidad de clasificar, pero, gracias a Dios, yo, en lo personal, pude, pude mantener el nivel, pude, seguir haciendo goles, entonces, conforme por, por ese lado. Sí, ¿cuál fue el partido más disfrutaste? De todo, de, 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 desde que llegaste a primera, hasta que te fuiste. Y, creo que el 3 a 0 con Boca, ese, ¿sabés cuál te iba a decir? ¿El de la nube, el clásico? El clásico de la nube, era, era el gol, era el gol, y era el video de Sudanalytics, o sea, ¿el que pegué en el travesaño? No, yo decía el de Pons. Ah, ¿el 2 a 0? El 2 a 0. Ah, el 2 a 0. Creo que hay un clip. Lo que pasa es que le ganamos un par de vez a la nube, entonces. Y, sí, ya no, es más, tenemos bastante para, y el otro también, el del travesaño, hace poco lo había tuiteado. Ese, ese, lo vi de vuelta, era una locura. Por, por muy poquito, era un golazo. Pero el del otro. No, pero creo que el que más, el más disfruté fue el, el 3 a 0 en la bombonera. Creo que ese partido va a quedar, grabado, porque, no fueron muchas las veces que, no sé si hubo antes que Banfield golear en la bombonera, sí. No, no, que yo recuerdo. No sé, vos que sabés mejor. No, no, que yo recuerdo, no, encima cuesta un huevo ganar en bombonera y monumental. Y aparte, el 3 a 0 como fue y, y nada, podría haber sido más, eso, eso fue. Es el día que, es el día que Caniche, casi se levanta a la hija de viva. Claro, era ese día. Sí, no, pero, pero fue, fue muy lindo ese día. Aparte, justo después me toca irme al otro partido, entonces fue el último, fue casi el último partido. ¿Cuál es el, el técnico que más te mejora es Sanguinetti? ¿El que más disfrutaste vos? Sí, sí, sin duda, sin duda. A mí me gustó mucho también cuando estaba Crespo, que, que trabajábamos muy bien. ¿Qué recuerdo te quedó? Y, no, porque yo tuve, cuando empecé a jugar tuve la mala suerte de lesionarme ahí, entonces no pude, pero trabajábamos muy bien, el equipo jugaba muy bien. Lástima que no teníamos suerte con, con hacer el gol, siempre terminaba pegando en el palo, figura del arquero, y nos llegaban una B y nos hacíamos el gol y terminamos perdiendo. Fue esa la historia, pero, pero aprendí mucho con, con Hernán, pero, el que a mí me dio la confianza de ser titular, de, de mantenerme en el equipo, y, y de darme la libertad dentro de la cancha, creo que fue, fue el Archu. Sí. Así que, agradecido con él también, siempre. Sí, fue un ciclo, un ciclo, fue una, una locura, lo que lo, lo disfrutamos un montón, bueno, cierra con, con copas sudamericanas, o sea, ni, ni más ni menos. Eso de mirarte mucho, cuando, los partidos, de, de observarte detalles, de decir, bueno, había que mejorar esto, hay que, o, bueno, lo que me queda en la cabeza, eh, queda ahí. O sea, lo trabajo con lo que... sí, me gusta, me gusta, me gusta, ahora, bueno, estos meses que estuve afuera, no, traté un poco de, de desligarme un poquito del fútbol, de empezar a, a estar un poquito, porque si no te mata, estar todo el día fútbol, y sabiendo que no podés jugarte, te liquida. ¿Y hacia, hacia dónde, hacia dónde fuiste? No, no, otras cosas, serie, tipo, estar más tranquilo, estar pensando en la recuperación, y no ir a ver a mis compañeros, todo eso sí, pero cada vez que lo iba a ver, sentía una, una gana de jugar increíble, que no, que a veces decí que no lo quería mirar, porque la terminás pasando mal, pero bueno, gracias a Dios, ahora, eso fue en la primera parte, ahora que ya está la rehabilitación bien, y estoy entrenando bien, ya, ya estoy más tranquilo, y estoy pensando en, en cuando vuelva, de volver de la mejor manera, por eso no tengo apuro, es, volver y volver bien, volver ya para jugar, y no, no salir más, sí, 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 este, así que, caíste en el mundo series, mundo series, película, tranquilo, metí al gimnasio, le metí a, leer, a la recuperación, poco, poco, la verdad que poco, sí, sí, era, pero ahora estoy un poco, un poco vago, pero me gusta también, así, más tranquilo, voy leyendo acá un poco, el chat, este, bueno, hay un montón, un montón de gente, es impresionante, este, ¿de qué te tiene pensado, para el año que viene? ¿cómo? ¿de qué te tiene pensado, qué posición, cómo te tiene pensado eso? y, no conversé mucho con el entrenador, el City, conversé la, la idea de dónde me gustara, me gustaría jugar más, que es donde siempre lo hice en Banfield, que, que fue, de interno, de doble 5, o, o ahí atrás del 9, pero, pero siempre por el medio, el año pasado tuve, tuve jugando en todas las posiciones, más o menos, pero, pero bueno, sentía que, que el entrenador necesitaba también, esas posiciones, lo hice para, para ayudar al grupo, para ayudar al equipo, pero, como le dije al entrenador, las, las posiciones que más me siento cómodo, son esas, esas que te, que te dije. que lindo, copa libertadores, el año que viene, va a ser lindo, aparte, tenemos la, la supercopa, en enero, creo que final de enero, que sería, por ahora, Botafogo, por ahora sería, claro, por ahora, por ahora Botafogo, que lleva una ventaja, buena ahí, este, bueno, acá preguntan, no sé por qué, pero bueno, lo preguntan, ¿cómo te adecuaste al clima? no sé por qué, no sé qué tiene, ah, llueve un montón, llueve bastante, en verano, en verano, tenía una, había una época, que llovía todos los días, increíble, pero después, ahora, no, no baja de lo, bueno, estos días, está haciendo, 25, 30 grados, y esto el año así, lo más frío que hace acá, son 10 grados, 15 grados, no hace frío nunca, digamos, este, y la vida, y la vida, tipo, salí, y la gente pone, te reconoce, te hincha la bola, pone, en otras palabras, onda, eh, qué sé, es galopo, es galopo, ¿no? En todos lados, vas al súper, vas al shopping, al cine, a cualquier lado que va, la gente tiene, en un club, como te dije antes, con muchos hinchas, con, por todos lados, donde salís, ves un hincha de San Pablo, así que, que es muy lindo también, yo nunca tengo problema, de sacarme una foto, de firmar una camiseta, la verdad que, pero donde vayas, hay, hay un montón de hinchas de San Pablo. Pero la vida, o sea, es tranquila, en sí, onda, podés salir, y no hay que te están diciendo, no, che, guarda, no, no, no pasa nada, es que la inseguridad, sí, también es, medio, un problema acá, tenés que tener cuidado, como en todos lados, pero acá, como hay más gente, es todo, es todo multiplicado, pero, aparte pasaste de acá, que era, cero por ciento, de inseguridad, todo era re tranquilo, así que, tampoco, tampoco era así, pero, pero acá es más, es más peligroso, depende por dónde te mueves, pero, tampoco soy de salir mucho, soy más de estar en casa, tal vez salí a cenar, sí, eso es algo que, que es muy lindo acá, los restaurantes, todo, clásico rival, para mí que tiene, clásico rival, hincha de clásico rival, nada, nada, no pasa nada, acá, no hay que te joden, joden, pero respetan, vale, por lo menos conmigo, no, nunca tuve, tuve problemas, nada. ¿Tuviste alguna situación, no con ellos, así en general, ¿tuviste alguna situación, que vos digas, uh, que escado, la risa, lo que le pasó, o, no sé, una anécdota ahí, mismo, en, en, en San Pablo? No, la gente que grita cosas, pero no, no, una vez, ¿qué es porque me gritan, te, te regalo a mi hermana, no sé qué, algo así, una cosa así, que vos decís, de la nada. Pará, y acá, acá sería tranquilo el comentario, la comparación de lo que sería acá. No, pero de los hinchas, hinchas mismo de San Pablo. mismo de San Pablo. Claro, como que te quieren mucho y te, nada, pero acá están, están re locos. la gente muy, muy fanática, muy fanática, muy fanática, no sé, por eso te digo, creo que más, más fanática que en Argentina, tío, así que, que es, acá, acá yo tengo, acá yo tengo, así yo también, dicen, dicen lo mismo, así que, se ve que, ya ahora, te van a empezar a decirlo bastante seguido. Pero mismo en las redes sociales también, te mandan mensajes todo el día, impresionante, impresionante. Por eso, yo desde que llegué, gracias a Dios, me demuestran mucho cariño, mucho, me quieren mucho por suerte, así que, que bueno, esperar a volver, para devolvérselo otra vez dentro de la cancha. Sí, obvio, obvio. Se me había pasado, y retomando un poco a Banfield, me gusta preguntar mucho lo que es, pasos inferiores. ¿Cómo, cómo lo viviste lo que fue, vos llegaste con 16? ¿Al club? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo lo viviste dentro de, de la sinfriera de Banfield? ¿Cómo, cómo es, dentro de la sinfriera de Banfield? Bien, bien, yo llegué con 16, creo que estaba el, el flaco Vilo, si no me equivoco, entrenador, en la sexta edición, y, y bueno, yo vivía en una pensión por fuera, en otro lado, vivía en una pensión en Cani, eh, y me iba todos los días, a entrenar, pero yo donde hice la diferencia, fue en sexta, no jugué mucho, pero con, en quinta con Pico, Pico Hernández, que fue el que me, a mí me dio la posibilidad, de también, de, de jugar, salí, hice como, 12, 13 goles ese año, me acuerdo, en quinta edición, y ahí, ahí fue que pude dar el salto, a, a reserva, que también estuve poco, y, y me tocó subir al, al plantel. Y de ahí a primera. Claro. La estructura que tiene, que tiene Banfield con las inferiores, a veces, ahora te das cuenta, vos, nosotros, estamos en un pico, viste que la otra día te, no sé si habías visto el clásico, el partido del, del pibe Rivera, fue tremendo, y ahora la exposición, de lo que es, las inferiores, este, con la imagen del pibe, es, es impresionante, pero, es, esa es la pregunta, o sea, como, como, como lo viven ustedes dentro, o, o, como lo vivían en ese momento, sabiendo que Banfield, es un, Banfield, Lanús, Argentino Junior, Vélez, clubes que, te, casi que te garantizan, eh, una posibilidad, casi en primera, ponele, que sea, sí, sí, lo, lo venía viendo, el chico, la verdad que juega, juega muy bien, eh, pero sí, sí, es un club que le da mucha oportunidad, a los juveniles, que a mi opinión, podría, no tendría que estar peleando este momento, porque no, no merece estar, estar ahí abajo, es un club que, que tiene todo para estar ahí arriba, estar peleando cosas importantes, como lo hace, Defensa y Justicia, como lo hace Argentino Junior, no es, no es menos que ninguno de esos, de esos clubes, ¿entendés? Entonces, tiene todo, tiene un potencial increíble, pero bueno, a veces hay decisiones que, que no, que no, que no corresponden, que yo las diga, que todo el mundo las sabe, que, que bueno, que no deja al club crecer, porque, porque si se harían las cosas bien, y se, potencializaría más, aún a los juveniles, creo que, que darle una contención mayor, tal vez, hacerlos sentir más importantes, porque al final, es un club que depende, de la, de las inferiores, depende de los juveniles, y, y bueno, yo creo que hay que valorizarlo más, por ese lado, y, y empezar a creer, que el club puede estar más arriba, y que no merece, pasar este momento, porque, de ninguna manera, merece pasar este momento, con la estructura que tiene, con, con los jugadores que saca, con lo que vende, con lo que recauda, ¿entendés? Entonces, no, no merece, estar ahí abajo, pero bueno, algún día, esperemos que cambie, esas cosas. Me pongo a pensar, eh, de tus compañeros, en su momento, vos, eh, Martín, Pallero, venta, importantísima, Rama, el Caniche, o sea, fue una camada, de la concha de su madre, hablando mal y mal. Sí, un montón de jugadores, Corcho, Bravo, Corcho, impresionante, la, la cantidad de jugadores, y ver a, ¿sabés por qué es feo? Porque ves a un equipo, que no, hace dos años, estaba jugando una final, jugando a Copa Internacional, y ves hoy, por otro lado, está peleando abajo, y uno, como yo quiero al club, y yo salí del club, no es lindo ver al club, en esta situación. Entonces, porque si vos me decís, no tiene, no tiene herramientas, para estar de arriba, bueno. no saca pibes, ponele, no saca pibes, bueno. Claro, pero tiene, tiene todo, ha hecho ventas muy importantes, pero bueno, es, es el querer, y bueno, hay que ver si se, dentro del club, realmente se quiere, aspirar a, a estar ahí arriba, hay que ver cuáles son los objetivos. Sí, obvio, obvio. Bueno, acá pregunta, ¿mejor socio en cancha? ¿Con quién te sentiste más? Y hasta ahora con el, con el Gordo Pallero, creo que fue, fue una, una dupla muy linda que hicimos, que, que anduvimos muy bien juntos, entonces creo que, que el Gordo me dio muchas asistencias, yo no le, no le di, no le di muchas, pero, pero él me hizo hacer muchos goles, así que, que creo que, que con él, sin duda. Qué genio, qué genio. Este, está, está pensando ahora, se va, va Boca para allá a jugar, Fluminense, ¿lo tenés visto? Sí, Fluminense es un equipo que, que juega muy bien, que tiene altos y bajos, muchos altos y bajos, pero, intenta jugar siempre, no la, el técnico ese, dirigió San Pablo, Dinís, que ahora es el entrenador de la selección también, sí, que, difícil, que, no sé cómo está haciendo, pues, entrenador de la, de Fluminense y de la selección, pero, pero es un equipo que siempre intenta salir abajo, que, que no la revienta nunca, vamos a ver cómo va a ser en la final, que capaz que es diferente, pero, pero es un equipo que no, no resigna nada, el salir jugando, el tener la pelota, no, no la revolea nunca, digamos. a Boca si lo tenés visto, de cómo, de cómo juega y eso, pensaba, hablando, vamos a hablar de fútbol, salimos de Banfield, el ambiente del estadio brasilero, es muy picante, el ambiente de cancha, en pleno partido, y el otro día, no, ayer, bueno, el partido, no hablemos del resultado de San Pablo Palmeiras, no hablemos, pero sí hablemos del ambiente, hablemos del ambiente, eso es, es muy diferente, la verdad, son todos estadios más cerrados, algunos. Sí, sí, pero, como te dije, son, son muy fanáticos acá, ayer en la cancha Palmeiras, no, no es que tampoco había, había mucha gente, porque Palmeiras no está en un buen momento, pero, pero bueno, nos tocó tener esa mala, esa mala noche, que todos los equipos tienen, y bueno, tomar, una goleada que, que realmente, no, no merecíamos, por todo, por el momento del equipo, por el momento de ellos, así que, totalmente fuera de contexto, pero sí, la gente, la gente acá, es una locura, en todos los estadios, como te dijo, nosotros siempre, 50.000, 40.000, 60.000, entendemos, una locura increíble. Muchísima gente, este, bueno, no te quiero robar más tiempo, pero, me voy a tomar el atrevimiento, porque lo hice con, por ejemplo, con Nico Bertolo, que en su momento, habló también muy bien de vos, que también, Benito, sí, y, nos mostró, camisetas que tiene, ¿cambiaste alguna? Sí, la lástima que acá no tengo, la llevé para Argentina, no, pero, las tengo ya en Rafaela, cambié con, bueno, acá cambié con, con Ganso, con Arrascaeta, con Vidal, ¿con quién? Bueno, en Argentina cambié con Tevez, con Nacho Fernández, Quintero, no, tengo, tengo camiseta de Díaz, con Darío, ¿ah, de Darío te quedó? De Darío tengo la, la de Racing tengo, ah, uff, pero, ¿qué fue el partido? ¿Qué te tocó convertir el partido? Creo un 0 a 0, puede ser, yo, sí, no me acuerdo, no me acuerdo qué partido fue, pero, pero creo que sí, un 0 a 0, sí, 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 siempre, siempre habló muy bien, eh, Darío. Nada, Nico, Nico y Darío son los grandes, por eso yo, yo te he agradecido también de haber subido a primera y tener, tener referente como, como Darío, como Renato, como, como Nico, después más adelante como Lucho Lolo, creo que la verdad son, son ejemplos, son gente que, ¿te ayudaron, te ayudaron mucho? ¿te ayudaron mucho? Sí, 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 al, al principio no es fácil llegar, a un vestuario de tantos grandes, como llegaba ayer cuando subí yo, creo que por 2018, y, y la verdad que, que me ayudaron mucho, aprendí muchas cosas de, de ellos, si bien, bueno, con Renato discutí bastante en su momento, con Lucho Lolo también. Pero por, sí, por, cosas de cancha. por cosas, por cosas de cancha, de vestuario, pero, pero siempre, yo estoy agradecido porque, uno va creciendo y se da cuenta del motivo de, de varias cosas, de varias actitudes, y, y ahora que uno, soy todavía un chico, pero, soy un poquito más grande, vas entendiendo cosas que, que decís, por este motivo las hacen, por este otro, la experiencia que tienen, ¿me entiendes? entonces, creo que, yo como soy un, uno que por ahí en el momento no parece, pero trato de sacar las cosas positivas de cada uno, te das cuenta a la, a la larga de, de quiénes son los buenos referentes, quiénes no, y quién te marca, quién no, entonces creo que ellos que te nombré, siempre, siempre tuve un, un respeto y un cariño muy grande. Bueno, eh, no te quiero, no te quiero joder más, eh, acá me dicen, decíle las fotos de Sarrafa, ¿lo tenés de Twitter? ¿A Sarrafa? ¿No le das mucha pelota a Twitter? Creo que no, no, a veces, a veces entro, pero no, no mucho, pero creo que, ¿qué foto hay? No, no, es, eh, ah, capaz de conocer la historia, eh, es el que hizo 800 fotos para Darío, para que vuelva Darío, no sé si es. Ah, sí, 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 ya sé cuál es, sí, 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 me parecía. Ahora, después te tengo que, te tengo que pasar de, se ve que me están, no sé, está todo el mundo diciéndome eso, pero estoy totalmente perdido, así que, después, después te mando, bueno. Está bien. Mi gracias. No, mi gracias por haber pasado, eh, y bueno, cuando tengas ganas de, de hablar un rato de fútbol, de romper los huevos, eh, como le digo, ah, está bien, como le digo a Darío, y se lo dije a Nico, nada, tan, tan, más que invitado, bueno, muchas gracias por la invitación, felicitar a vos también, porque siempre hablaste bien, siempre con buena intención, y bueno, eso al final de todo, es lo, es lo más importante, así que, te felicito, que sigas creciendo. no, 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 mi gracias a vos, porque, que hoy haya llegado tanta gente, fue, fue por vos, o sea, nació, nació así, este, por una actitud tuya, así que bueno, nada, mi gracias, y, lo mejor, ojalá, ojalá, ojalá te podamos ver rapidito, ahí, en la cancha, ya en la pretemporada, y bueno, porque creo que acá se puede ver por Star Plus, el brasileirado, sí, creo que lo están pasando, sí, sí, mi, mi familia lo ve, lo ve por ahí, así que por Star Plus, pasan todos los partidos, creo, porque yo tengo Star Plus, pero no me, no me llegaba, y cuando jugabas vos, le tuve que preguntar a un colega, brasilero, y me pasó un link, que para mí me llevaba a cualquier lado, pasa que, creo que eran los partidos del Paulistado, y el Paulistado no lo pasan por Star Plus, lo pasan por otro lado, puede ser, puede ser, y comienzo de año, es el Paulistado, y después el brasileirado, creo que empieza en abril, mayo, entonces, abría el link, abría el link, y ya era medio peligroso, aceptar cookie, y ya era medio raro, dije, bueno, vamos a, vamos a, no que en vez de, en vez de arriesgarlo, pero bueno, nada, a mí gracias, dale, un abrazo grande, y un saludo ahí, a toda, a toda la gente, de Banfield, y de San Pablo, dale, eh, nos vemos, abrazo, chau chau, chau chau,